Si lo saben cántelo conmigo Por mí No lo alcanzo a comprender Señor Y cuando yo Soy rebelde Cuando yo No te escucho Tu amor Me hace ver Cuando Estoy en un error Y tu gracia Me levanta Una vez más No alcanzo A comprenderte Dios Tu misericordia Incomprensible Es Señor Grande es Tu amor Por mí No lo alcanzo A comprender Tu misericordia Incomprensible Es Señor Grande es Tu amor Por mí No lo alcanzo A comprender Tu misericordia Incomprensible Es Señor Grande es Tu amor Por mí No lo alcanzo A comprender Señor Temprano Temprano yo Te buscaré De madrugada De madrugada De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver Para ver Tu gloria Y tu poder Mi socorro Has sido Tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está Apegada A ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo Te buscaré De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver Tu gloria Y tu poder Mi socorro Has sido Tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está Apegada A ti Mi alma está Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido De madrugada De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver Tu gloria Y tu poder Levanta Levanta tus manos Y dijo Mi socorro Has sido Tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está Me ha regal De ti Y en la sombra De tus alas Y en la sombra Y en la sombra De tus alas Y en la sombra Y en la sombra En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta me ha sostenido Oh, tu fiesta me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su fiesta siempre está sostenido Oh, tu fiesta me ha sostenido Tú es la de poder Gracias Señor Digo mío, mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta me ha sostenido Oh, tu fiesta me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu fiesta me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu fiesta me ha sostenido Oh, tu fiesta me ha sostenido Es que tu fiesta me ha sostenido Oh, oh, tu fiesta me ha sostenido Gracias Señor Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está velada a ti Porque tu diesta Me ha sostenido Por tu diesta Me ha sostenido Gracias a Dios Porque tu diesta te ha sostenido Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Amado Señor Te adoraré 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 Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Por eso te ruego que escuches mi humilde pregaria, si quieres, Señor, limpiame. Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida, quiero sanar el pecado de la humanidad. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo y no encuentra otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos de ayer eran sucias, ahora están blancas, curadas han sido por ese poder celestial. Por eso si tú, mi hermano, te encuentras enfermo, tengo fe, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas, quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero, 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 quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero, 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 quiero que tú tengas vida, quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero, 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 quiero sanar tus heridas, quiero, quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero, 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 quiero que tú tengas vida, quiero sanar el pecado de la humanidad. Oh, quiero, 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 quiero sanar el pecado de la humanidad. Oh, quiero, 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 quiero que tú tengas vida, oh, quiero sanar el pecado de la humanidad. Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir Tu gran soledad, quiero que me veas como un viejo amigo En el cual seguro tú puedes confiar Y quiero contarte una hermosa historia Donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Yo quiero llenar tu alma de alegría Y yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Y cada día se ve más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto creo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Señor A ti Solo a ti Todo lo que soy Señor 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 Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Como la lluvia se derrama, de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida, buscándote con ansias, aquel que ama mi alma, sobre alas de paloma, sobre alas de que nubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de palomas, sobre alas de que nubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, Quiero llamar tu atención, y que me envíes con pasión, He de correr hasta tus brazos, y refugiarme en tu regazo, recibe hoy mi canto, sobre alas de palomas, sobre alas de que nubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de palomas, sobre alas de que nubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, aleluya, aleluya, voy a levantar tus manos a él, sobre alas de palomas, sobre alas de que nubes, sobre alas de que nubes, sobre alas de que nubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de palomas, sobre alas de que nubes, sobre alas de que nubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, por él, por él, por él, por él, por él me desespero, por él me desespero, por ti, por ti Señor, anhelo tu regreso, anhelo tu venido, anhelo tus abrazos, por ti me desespero. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí, por siempre las gracias le daré, me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor, a su lado nada temeré y cantaré. Mi Padre me ama tanto, tu amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo, me viste de ropa fina, me atreva y me dio su vida. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero, me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad, bendito mi Señor. Mi Padre me ama tanto, tu amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entenderlo, que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo, me viste de ropa fina, me atreva y me dio su vida. Mi Padre me ama tanto, odio, amado tanto, tan grande que no puedo entenderlo, tu amor se va a cambiar, 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 tu amor se va a cambiar. Nunca cambia, esperito eterno No puede, no puede ser eterno No puede, no puede ser eterno No puede ser eterno y santo No puede ser eterno No puede, no puede ser eterno Se deris し flatter neto pa'l final Sem pena y me dio su vida Gloria a sus futuras pazes fiel Gloria a sus futuras pazes fiel Gloria en sus futuras pazes fiel ¡Apagé! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.